Deportivo Pereira perdió en la agonía antiamérica en el juego de ida de la semifinal de la liga femenina. En el lago Cameguado, en Chinchiná, se corre la Copa América del Triatlón. Que acá se realice un evento de talla internacional, abre puertas, abre puertas a los deportistas, abre puertas al departamento, al turismo de los municipios aledaños. Caldenses aportaron medalla de plata para Colombia en los Juegos para Panamericanos Juveniles en Bogotá. El amor y la buena energía reinaron en el homenaje a Mariana Mesa en el Club del Comercio de Pereira. A esa familia que hace muchos años empezamos a construir y es la familia del tenis. Y hoy toda esa familia está aquí conmigo y he sentido tanto apoyo que realmente me motivan, me inspiran y yo sé que este será solo un capítulo en mi vida. Desde la Secretaría de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Pereira queremos nuevamente darles las gracias. Tenemos un recaudo histórico nuevamente en nuestra ciudad. 193 mil millones de pesos fueron recaudados al 31 de mayo, el 96% del presupuesto total proyectado para la vigencia 2023. En el caso de Industria y Comercio, nuestro reconocimiento a todos nuestros comercios, a todos nuestros establecimientos de comercio en la ciudad. No nos quedamos atrás. Tenemos recaudados al 31 de mayo, 93 mil millones de pesos, llegando al 69% del total del presupuesto proyectado para 2023. Deportivo Pereira perdió ante América en el juego de ida de la semifinal de la Liga Betplay femenina, en un juego que estuvo sorprendido por más de una hora debido a la lluvia que azotó la zona del estadio Hernán Ramírez Villegas. Sencillamente, hoy Deportivo Pereira sale a la cancha con la convicción de buscar los tres puntos. Siempre tuvimos la convicción de lograrlo. Inclusive, cuando el marcador estaba 1-0 abajo, tratamos de potencializar lo que habíamos trabajado y eso lo rescato mucho hoy. Bueno, se logra dar vuelta al marcador. Lastimosamente, tenemos tres laterales hoy lesionadas. Isabela Giraldo hace unos meses, Camila Correa en el partido pasado con el Cali y Ana María Guzmán en el entretiempo sale lesionada. Ahí tenemos ya que improvisar con una lateral, sacar a Erika Largo de zona interior y llevarla a la banda. Y yo creo que ahí se empieza a descompensar un poco el trabajo táctico, porque pues obviamente ella no había trabajado en esa posición. Intentó generar la misma propuesta, las mismas funciones que venía haciendo Ana María y contrarrestar la propuesta de América. Una desatención por la banda derecha, con suelta a Wendy Bonilla a la espalda y llega el empate. Y creo que después del empate, Pereira quiere seguir insistiendo. Tratamos de manejar los últimos minutos, entrando una central fresca que por allí nos permitiera despejar ese balón de zona 1. Y llevamos a Laura a zona derecha que estaba un poco emocionalmente ya digamos cargada y ya había perdido dos duelos seguidos. Así que salen esa propuesta y terminamos dejando un balón corto que lo capitaliza muy bien la jugadora de América. No sé hasta dónde hubo fuera de lugar en esa última jugada, pero la capitalizan y se llevan un marcador que nos duele, porque hoy Pereira, sin hablar de que estos desmerecimientos, fue un digno rival hoy de América de Cali. Las pereiranas miraron a la cara a las americanas, a pesar del amplio favoritismo de las rojas, que empezaron ganando a los siete minutos con anotación de Ingrid Vidal. Pero el elenco matecaña no bajó los brazos y sobre los 43, Valentina Rojas, que apenas llevaba 37 segundos en el campo, puso el 1 por 1 con el que se cerró el primer tiempo. En la segunda parte, sobre los 48, fue decretado un penal a favor del local, que atajó la portera coronel. Pero en el rebote, Alamire González puso el 2 por 1 para la roja y amarillas. Y a los 65, Mariana Zamorano emparejó el partido. Finalmente, cuando el empate estaba casi sellado, llegó un error en defensa que permitió a Daniela Castellanos poner el 3 por 2 a los 90 más 3. Duele muchísimo, no solo a mí, sino a mis compañeras y a mi cuerpo técnico. Pero nada, me quedo contenta de lo que hicimos en la cancha. Yo sé que cada una dio hasta el final, lo pudimos demostrar. Y bueno, le jugamos un tuba tuba a la América de Cali, que confío en mis compañeras y que así lo vamos a hacer en la ciudad de Cali. Entonces, nada, saber reponernos de eso, levantar cabeza, entrenarnos más fuerte, corregir en los errores que tuvimos, ir a Cali con la convicción y la fe de que nos podemos traer esos tres puntos y tener una clasificación a la final. Deportivo Pereira perdió además por lesión a Vanessa Castillo, quien sufrió un esguince de tobillo, y Ana María Guzmán por una distensión muscular. Y se sumaron a Valeria Villegas y María Camila Correa, que no fueron tenidas en cuenta por encontrarse en el departamento médico. Desde la Secretaría de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Pereira, queremos nuevamente darles las gracias. Tenemos un recaudo histórico nuevamente en nuestra ciudad. 193 mil millones de pesos fueron recaudados al 31 de mayo, el 96% del presupuesto total proyectado para la vigencia 2023. En el caso de Industria y Comercio, nuestro reconocimiento a todos nuestros comercios, a todos nuestros establecimientos de comercio en la ciudad, no nos quedamos atrás. Tenemos recaudados al 31 de mayo, 93 mil millones de pesos, llegando al 69% del total del presupuesto proyectado para 2023. A pesar del paso de los meses, los reconocimientos para el Deportivo Pereira por haber logrado su primer título en el fútbol profesional, se siguen llevando a cabo. Y esta vez fue el Consejo Municipal de Pereira el que exaltó la gesta que encabezó el técnico Alejandro Restrepo. Siempre lo diré, lo recordaré y lo veo así. Todo lo que hago, soy el líder, pero las personas que hacen posible todo esto en la cancha son principalmente los futbolistas. Y creo que hay que dar un espacio gigante a cuerpo técnico y staff por todo lo que hacen en el día a día. Entonces, agradecidos como grupo, yo como líder, con todas estas personas que ven en nosotros, un grupo que puede dar ejemplo, que permite que muchos niños se enamoren de unos colores, de una camiseta, pero especialmente de un deporte, de una manera de ver y de vivir la vida. Y creo que eso al final termina siendo el mayor legado. La copa, la medalla, la estrella, el título, jugar el torneo internacional, sí es muy bonito todo eso, pero al final creo que es el legado y las huellas que estamos dejando en una comunidad. Varios concejales tuvieron que ver con la iniciativa de condecorar a los integrantes de la plantilla matecaña, ya que se considera que es un logro deportivo que enaltece a la ciudad en el ámbito nacional e internacional. Un reconocimiento muy merecido del Deportivo Pereira, y más que un reconocimiento pienso que es hacerle aquí, en el recinto de la democracia, a cada uno de los jugadores y a cada uno de los integrantes, porque esto es un equipo. También le vamos a apurar al alcalde unos recursos para que pueda invertir en el Deportivo Pereira, pensando precisamente en eso. ¿Cuántas personas desafortunadamente partieron sin tener esta dicha y esta emoción? Hoy nos tocó a nosotros, pero afortunadamente también podemos decir que desde el Consejo de Mocho de las Cuevas es bien para que el Pereira también pueda seguir saliendo adelante. Y sobre todo hoy, cuando todos los consejeros nos fuimos los 19, para reconocer no solamente uno, sino una institución. Y en nombre del Consejo reconoce toda una ciudad que viene trabajando, pienso que es muy bonito. Yo pienso que los reconocimientos deben de hacer en momento y en vida, no póstumos. Entonces, agradecerle a Restrepo, a los jugadores y a todo el equipo, este empuje. Ser por primera vez campeón de Colombia es algo de la mayor alegría en el fútbol que he tenido yo. Tengo la fortuna de estar también en Argentina presenciando el partido con Boca, algo que soñé de niño. Algún día dije, algún día veré un partido en la moneda. Pues nunca me imaginé que iba a romper a ir a nunca, ni en mis sueños estaba. Entonces cumplí un sueño de esos, ver a Boca acá, ganarle a Boca. O sea, estamos sumando sueños en ser campeones, en ir a libertadores, todavía estamos vivos. De pronto vamos a ir a la segunda ronda con la fe puesta. Para los capitanes del rojo y amarillo, estos son actos que siguen llenando de orgullo la plantilla, que ahora compite en la Copa Libertadores de América con buen suceso. Venir en representación de un club, de un grupo de jugadores que lo dio todo por alcanzar la primera estrella para este club, para esta ciudad. Que lo espero tantos años, yo creo que es un motivo de orgullo muy, muy grande. Personalmente me siento muy agradecido, pocas personas pueden vivir esto y hoy lo estoy viviendo. Y quiero agradecerle a Dios por permitirme vivirlo, al profe, al cuerpo técnico, a la parte administrativa y a mis compañeros, que también fueron muy importantes para la consecución de todo esto, porque nos unimos, creímos y lo logramos. Estamos muy contentos por tenernos presentes como institución, como equipo. Hoy somos unos pocos, pero la verdad, atrás de cada uno de nosotros hay mucha gente que desempeña papeles importantes, como lo mencioné ahora. A veces no se ve la parte de los utileros, siempre lo nombraré, al departamento médico, que no salen mucho en las fotos, pero son los que, o los encargados de tenernos bien. Para ellos este reconocimiento, ese agradecimiento siempre enorme y ha sido un trabajo en equipo, que lo que nos ha dado el fruto y hoy lo podemos disfrutar y bueno, estar hoy aquí presente en el consejo y recibirlo, pienso que nos llena de un motivo muy grande. Deportivo Pereira abordó su primera estrella tras ganar en la final al Deportivo Independiente Medellín en diciembre de 2022. Colombia ha tenido una excelente participación en los Juegos Deportivos para Panamericanos de la Juventud, que se están cumpliendo en Bogotá y en la que participan 20 países con cerca de un millar de deportistas. Allí se destacan los paradeportistas caldenses Santiago Ramírez y Miguel Castro, quienes consiguieron la medalla de plata en paratenis de mesa. Bueno, la verdad es que al principio hay que tener mucha disciplina, mucha constancia, nunca faltarán los entrenamientos y siempre hay que seguir adelante con una mente, pensando en los objetivos, en los logros y mucha concentración. Bueno, lo más difícil yo digo que es la parte mental, uno siempre tiene que estar concentrado, sin desmotivarse, sin dejarse intimidar del rival, porque la verdad es que la mente juega un papel muy importante en el tenis de mesa. ¿Qué concepto le queda de los rivales que enfrentó? Bueno, la verdad es que todos los rivales tienen un buen nivel, me sorprendí con unos más que otros, pero uno nunca puede desestimar al rival, siempre va a haber gente más buena que uno y nada, pues seguir adelante. Páblenos de cómo fue su participación en este certamen, cómo fue el recorrido, los rivales que enfrentó, los resultados. Bueno, el primer rival al que me enfrenté fue el número 5 del mundo, que él es de Chile, quedamos 3-2, fue un partido muy apretado, lo tuve ahí, estuve a punto de ganarle, pero lastimosamente no se dio. Después me tocó contra Guatemala, a ese le pude ganar 3-1. Después en cuartos de final me tocó también contra otro de Chile, a él le pude ganar 3-1. Y ya en la semifinal perdí contra otro de Chile, que lastimosamente no se me dieron las cosas. ¿Qué viene ahora para usted en su cronograma de competencias, de cara a lo que es esta competencia, o este certamen, este compromiso que se va a tener aquí en el país, en los Juegos Deportivos Nacionales? Bueno, el siguiente torneo que yo tengo es el US Open en Texas, en Estados Unidos, que es el... Por eso me vine para acá, para Estados Unidos, para entrenar fuerte y tener un buen nivel para llegar a esta competencia. Somos la mejor universidad de Colombia en desarrollo tecnológico e innovación, según Sapiens Research. Contamos con 10 facultades, 39 programas de pregrado y 59 de posgrados. Estamos reacreditados en alta calidad por 10 años. Somos la Universidad Tecnológica de Pereira, institución con acreditación de alta calidad, vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. Santiago Ramírez es otro de los protagonistas de la medalla de plata en Paratenis de Mesa que Calda le aportó a Colombia para conseguir el título general en los Juegos Parapanamericanos Juveniles en Bogotá. Santiago, además, es una de las cartas para buscar la medalla de oro en los Juegos Paranacionales del Eje Cafetero 2023. Participamos del 3 al 5 de junio en Bogotá, en el centro de alto rendimiento, en las modalidades de individual y dobles masculino. Y pues nada, mucha emoción y pues tratando de dar lo mejor de sí. ¿Eran sus primeros juegos de esta categoría, de este nivel? Sí, señor. Yo apenas practico este deporte del tenis de mesa hace 5 años y los parapanamericanos juveniles se celebran cada 4 años. Entonces, estos son mis primeros juegos y también los últimos porque solamente se puede participar hasta los 21 años de edad. Bueno, Santiago, ¿y cómo estuvo la experiencia? Aparte de ganar las medallas, las medallas que ganó, de tener las presentaciones que hizo, ¿cómo estuvo la experiencia de vivir estos juegos? No, pues muy grato de compartir con los compañeros de otras regiones, de Bogotá, de Antioquia, muy bien atendidos por parte del Comité Paralímpico Colombiano y del Ministerio del Deporte. Con el alojamiento, pues tuvimos algunos días anteriores a competencia para poder entrenar y llegar, pues, bien adaptados a la altura de Bogotá y al escenario. ¿La competencia fue lo que esperaba? ¿Fue más complicado? ¿No fue lo que esperaba? ¿Fue más fácil? ¿Cómo fue la competencia? El nivel que vi más en la modalidad individual era muy bueno, principalmente de los dos jugadores que disputaron la final. Yo no pasé la fase de grupos porque me tocó precisamente con ellos en mi cuadro. Sin embargo, pues yo creo que tenía posibilidad de medalla, ya que los jugadores que estaban en el tercer puesto y hacia abajo, jugué algunos partidos con ellos y pude medir mi nivel. Y me fue bien. Es decir, si, digamos, el sorteo en modalidad individual hubiera sido tal vez distinto, habría sido una muy buena posibilidad de traerme allá para la delegación. Y en los dobles les fue muy bien. Se colgaron la plata, ¿no? Sí, señor. Con el compañero Miguel Castro también de acá, de acá de Manizales, en la modalidad dobles masculino MD 14 y 18. Ya este resto de año no tenemos más clasificatorios a los Juegos Paranacionales. Esos Juegos son los Paranacionales de Eje Cafetero acá en Manizales, Pereira, Armenia, en diciembre. No van a haber más clasificatorios. El último fue en Cali, en mayo, donde pues ganamos, quedamos campeones en dobles masculino, equipos, y yo quedé de plata en individual. Entonces, pues lo planeado y lo estipulado en el plan de entrenamiento ha sido participar ya en competencias convencionales, lo que quede del calendario convencional a nivel Colombia. Y en lo internacional, un paraopen, un abierto de tenis de mesa paralímpico en Chile en octubre. Y ya esa es toda la preparación que tenemos planeadas para llegar de la mejor forma a los paranacionales. Las amigas se juntaron y las raquetas y las bolas volvieron a sonar. Y Mariana Mesa recibió un merecido homenaje que emocionó a todos en la cancha principal del Club del Comercio de Pereira, donde Fabiola Zuluaga y Catalina Castaño jugaron al tenis, se divirtieron y se abrazaron con Mari, su amiga de toda la vida. A esa familia que hace muchos años empezamos a construir, y es la familia del tenis. Y hoy toda esa familia está aquí conmigo. Y he sentido tanto apoyo que realmente me motivan, me inspiran, y yo sé que este será solo un capítulo en mi vida. Sé que todo va a salir bien, mi cuerpo está respondiendo súper bien, y tengo todo el optimismo, el positivismo y las ganas de salir adelante. Gracias, Cata Fabiola, por esa amistad de, voy a decir los años, qué pena con ustedes, más de 36 años. Nos conocimos súper chiquitas y hemos caminado, ustedes nos imaginan, países, emociones, triunfos, derrotas. Hemos vivido muchas cosas y hoy con ellas, con el apoyo de ellas, sé que todo va a salir bien. Les agradezco infinitamente. Yo sé que en unos pocos meses voy a estar súper bien. Cata Fabiola y yo tenemos un sueño, y es volver al circuito senior a competir. Así que hoy tienen esa primicia también. Espero pronto ya que empecemos a entrenar, porque estamos soñando ya con esos eventos a nivel internacional que muchas jugadoras que fueron tenistas profesionales hoy lo están jugando. Así que tenemos esa meta súper clara y sé que lo vamos a lograr. Y sé que no sabemos si vamos a ganar o no, pero vamos a pasar muy bueno, que eso es lo más importante. Gracias a todos por venir, a todos los niños que sueñan con ser tenistas, a las niñas. Sueñen en grande, esto es posible, pueden llegar a donde ustedes quieran. El cielo es el límite y gracias a toda esta familia del tenis por estar aquí y por tanto y tanto y tanto amor. Gracias. La recolección de fondos para ayudar en el tratamiento contra el cáncer de mama pasó a un segundo plano. Las emociones, los aplausos, el cariño y el apoyo estuvieron por encima y llenaron de vitalidad a Mariana Mesa, al punto que le alcanzó para jugar un par de bolas en las que demostró que la calidad no se pierde. Jugué unas bolitas, hoy me he sentido súper bien y yo les dije, si hoy me siento bien, juego un poquitico paradita y bueno, lo logré y me sentí súper feliz. Al final fue una tarde llena de amor como la propia Mariana lo describió. La familia del tenis se juntó, las amigas se volvieron a unir y al son de un buen almuerzo se recordaron momentos de alegría. Con Mar y además vivimos dos giras cosats que fueron, eso eran dos meses y medio viajando por Sudamérica, lo hacíamos juntas, jugábamos las finales, peleábamos cuando jugábamos la final. A veces cuando ganaba yo la iba a buscar y yo me quería hablar, estaba histérica el ratico de día por ahí que me estaba buscando porque después teníamos que jugar los dobles, jugábamos los dobles y también ganábamos, entonces nada, son recuerdos muy bonitos y nada, creo que revivirlos nos hace sentir cada vez más jóvenes y que bueno, que todo eso valió la pena, todo lo que hicimos. Ahora Mariana Mesa, la ex tenista, la dirigente, la comentarista, la madre, la mujer está lista para ganar la batalla y volver renovada para seguirle ganando sets a la vida. Somos la mejor universidad de Colombia en desarrollo tecnológico e innovación según Sapiens Research. Contamos con 10 facultades, 39 programas de pregrado y 59 de posgrados. Estamos reacreditados en alta calidad por 10 años. Somos la Universidad Tecnológica de Pereira, institución con acreditación de alta calidad, vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. Tener en Chinchina a los mejores tiratletas del continente es un sueño cumplido para muchos, entre ellos para el secretario de Deportes de Caldas, Andrés Felipe Marín, quien se embarcó en la idea hace más de dos años y ha ido logrando metas. Estamos comprometidos con el departamento de Caldas en volverlo un departamento pionero de desarrollo deportivo. Creo que este esfuerzo ha valido la pena y es mostrarle a Colombia y al mundo lo que estamos haciendo desde el departamento. La World Triathlon se fija en nosotros cuando llevamos el año pasado el proyecto del Centro Internacional de Aguas Abiertas y se los mostramos de lo que queríamos hacer en Colombia. El día de ayer tenía las expresiones de algunos jueces internacionales de que este va a ser el único centro especializado en triatlón en Latinoamérica. Nosotros ya lo habíamos visionado y bueno, hoy ya preparando la Copa Continental de Triatlón, que nos va a dejar muy orgullosos, 15 países, 48 hombres, 27 mujeres inscritos y un gran staff de personas, de periodistas, de medios de comunicación, un retorno económico para la región gigantesco y solamente con tener un evento puntual en los Juegos Olímpicos 2024 París es un orgullo para nosotros como representantes del departamento de Caldas. Buscar un campeonato mundial es el próximo reto. Para ello se dejan sentados a las bases y se adelantan gestiones que puedan llegar a buenas noticias muy pronto. Nosotros presentamos, pues el año pasado presentamos el proyecto de Centro Internacional de Aguas Abiertas. Ya tenemos el parque de bicicletas listo para el evento deportivo que fue uno de los compromisos que adquirimos con la World Triathlon y mostrar la capacidad técnica de desarrollo de grandes eventos que tenemos acá. Llevamos cuatro años haciendo eventos consecutivos, alrededor de 14 eventos ya se han realizado en el lago. Tomamos también muestras de agua para la evaluación química del agua para saber que tiene una posibilidad para el contacto humano. Con la realización de este tipo de eventos se logra además explotar las condiciones turísticas de la región y mover la economía del municipio y el departamento. Desde la Secretaría de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Pereira queremos nuevamente darles las gracias. Tenemos un recaudo histórico nuevamente en nuestra ciudad. 193 mil millones de pesos fueron recaudados al 31 de mayo, el 96% del presupuesto total proyectado para la vigencia 2023. En el caso de Industria y Comercio, nuestro reconocimiento a todos nuestros comercios, a todos nuestros establecimientos de comercio en la ciudad, no nos quedamos atrás. Tenemos recaudados al 31 de mayo, 93 mil millones de pesos, llegando al 69% del total del presupuesto proyectado para 2023. El lago Cameguado en Chinchina se va convirtiendo de a poco en el escenario de los grandes eventos del triatrón en el país y en el continente. Con la realización de la Copa de las Américas de esta disciplina se ha dado un paso importante para consolidar el escenario. Que acá se realice un evento de talla internacional, abre puertas, abre puertas a los deportistas, abre puertas al departamento, al turismo de los municipios aledaños. Es un honor que este tipo de eventos estén realizando acá por primera vez, porque es progreso, nos va a ayudar a crecer mucho en cuanto a la talla internacional. La presencia de los mejores triatletas del continente, sumados a algunos europeos y asiáticos, hacen que el eje cafetero sea la sede de reunión de una competencia de altísimo nivel. Es una oportunidad muy grande para los deportistas locales, como lo decía, de tener la posibilidad de competir de forma internacional acá en el país, coger esos puntos que pueden servir y estar reemplazando una carrera de talla internacional. Entonces va a ahorrar costos, va a ahorrar energía, esfuerzos. Entonces es una gran oportunidad para nosotros los triatletas. Todos los atletas de alto rendimiento trabajan muy fuerte, se esfuerzan mucho y todos quieren estar en el podio, todos quieren hacer su mejor representación y para eso trabajamos nosotros, para dar nuestra mejor versión, nuestro mejor resultado. Caldas, el departamento anfitrión, tiene en Carlos Javier Quinchará, Mayra Vargas y María Carolina Velázquez, no solo un gran equipo para ser anfitriones, sino también candidatos a disputar el podio continental. Debo decir que sin el apoyo de la Gobernación de Caldas, de la Secretaría de Deportes, de todo el equipo interdisciplinar, de nuestra metodóloga, sería imposible tener los resultados que tenemos como atletas. Necesitamos estar bien desde la parte mental, física, y este apoyo nos lo brinda la Secretaría de Deportes con todo su equipo interdisciplinar, que apoyan los fisios, los nutricionistas, los psicólogos, la parte de medicina deportiva, juegan un papel indispensable, sin ellos no se podrían lograr los resultados que logramos los atletas. El malecón del lago Cameguado será la sede del Centro Internacional de Aguas Abiertas y allí se llevarán a cabo las competencias de triatlón, duatlón y actividades subacuáticas de los Juegos Deportivos Nacionales de 2023. Somos la mejor universidad de Colombia en desarrollo tecnológico e innovación según Sapiens Research. Contamos con 10 facultades, 39 programas de pregrado y 59 de posgrados. Estamos reacreditados en alta calidad por 10 años. Somos la Universidad Tecnológica de Pereira, institución con acreditación de alta calidad, vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. La Universidad Tecnológica de Pereira